Soy referente de uno de los colectivos de Mercado Central desde los comienzos, ya casi vamos tres años con este gran paseo de emprendedores. El día de hoy en este mercado estamos con unos 80 puestos, van fluctuando entre 60 y 200 emprendedores cada mercado, y bueno, estamos en invierno, entonces la afluencia del público también baja un poquito en cuanto a los emprendedores que participan. Sí, es un paseo esperado, tanto por la población de Maldonado, que es a lo que apuntamos, como también por los emprendedores, que muchos de ellos viven de esto, y bueno, es un sustento para cada día. Bueno, siempre estamos buscando temáticas para promover lo que tiene que ver Mercado Central y darle un contenido, que solamente no sea un paseo de emprendedores con los productos que ellos tienen, que son muy lindos, y la parte gastronómica y los espectáculos musicales que les proveemos, y la animación infantil, sino también darle un contenido, que transmita algo. Bueno, justamente el día de ayer, el día sábado 8, se conmemoró a nivel mundial lo que es el Día del Tejedor, que fue una iniciativa que inició en Europa, y bueno, en donde se revaloriza lo que tiene que ver con el tejer y con todos los beneficios que hay para la salud, para las personas que tejen. ¿Cómo cuál es? Bueno, la parte de cognitiva, la parte del estrés, liberar estrés, tensiones, entonces está bastante interesante para aplicarlo y estudiarlo. El des-taburizar, ¿no? El tabú que era solamente de las abuelas, no. Cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier sexo, puede tejer y es una actividad muy enriquecedora también. Para hoy tenemos la banda municipal, que la están escuchando en este momento, muy linda. Después tenemos la actividad de tejido en vivo con varias mujeres y también hombres que se han sumado a esta propuesta de todas las edades. Y después estamos culminando con la actuación de los sabrosos, que de la mano de Cultura de la Intendencia de Maldonado nos ha colaborado con esta actuación. Si alguien quiere participar como emprendedor de Mercado Central, nos contacta allí al Instagram, Mercado Central OK, y ahí puede elegir cualquiera de los grupos de emprendedores que tenemos, que son Espacio Artesano, Alegra, Paseo Lausana, Sin Frontera, que es uno nuevo que se ha incorporado ahora recientemente a partir de este mercado, Los Frutos y, bueno, Las Juanas, que es quien les está hablando.